del municipio de la ciudad de Corrientes. Roberto, hola Roberto, adelante. Hola chicos, nos encontramos en este momento en el barrio Sol de Mayo por calle Mar del Plata al 3800 donde vecinos se han convocado aquí en este lugar realmente ya hartos de realizar varios reclamos a la empresa que se encarga del suministro de agua potable por unos caños rotos que van por debajo de la calle que están creando socavamientos varios aquí en la calle, hemos mandado imágenes que los vecinos nos han facilitado ha caído hasta un patrullero de la policía en uno de los huecos que está dejando esta pérdida de agua y nosotros vinimos hasta acá para ver si a través del medio se puede visibilizar esta problemática porque realmente me dicen que ya ahora la calle es intransitable imagínense cuando llueve y sobre todo porque hay quizás no se ve bien a través de las imágenes pero este hueco que estamos enfocando en este momento donde hay agua, que es donde se concentra una de las pérdidas es un pozo bastante, bastante profundo de hecho ha caído, reitero, un patrullero de la policía de corrientes allí en el lugar y tuvo que solicitar la ayuda de vecinos para poder salir, aparentemente un patrullero que se encontraba en plena persecución pisó ese gran pozo y se quedó allí atascado yo estoy aquí con una de las vecinas que nos va a comentar hace cuánto que vienen con este problema porque incluso hasta recurrieron a plomeros particulares para ver si podían solucionar esta problemática bueno, buen día, ¿cómo te va? pero todo bien, todo bien y con esto estamos ya seis meses más o menos ya y se le hizo el reclamo correspondiente a agua y vienen, miran y dicen que viene otra cuadrilla viene otra cuadrilla y dicen que no le corresponde a esa cuadrilla y así, constantemente el último nos dijo que tenemos que ir nosotros a agua de corriente a hacer el reclamo y ahí nos van a hacer un presupuesto para poder venir a hacer el trabajo estando en la vía pública el problema no sé si tiene que ser así ellos, alguno de los operarios le comentó cuál es el problema y el que está allá en la calle en teoría es cloaca y acá es problema debajo de la vereda es como que se asentó la vereda y las mangueras se dieron, digamos entonces, ¿piden olores nauseabundos? no, agua limpia sale agua limpia el de aquel de la calle sí puede ser pero esto no, esto es agua limpia es agua de manguera no es cloaca que sería pluvial, no cloacal exactamente, exactamente, eso sí o sea, es agua limpia que sale y son tres el de la calle acá en la vereda y allá tenés otro más también en la esquina tres pérdidas en una sola cuadra a ver, ¿cuál es la tercera que me estás que me estás indicando? vamos a caminar un poquito acá por por la calle estamos sobre calle Mar del Plata al 3.800 estamos llegando a la esquina esta sería la pérdida acá ahí se ve, ahí se ve cómo está corriendo el agua sí agua limpia agua limpia y agua limpia y que encima, aparte, esta calle es zona pendiente y va todo, va hacia todo hacia la casa de los vecinos allá que están allá en la esquina ese es el problema no pueden entrar ambulancia patrullero bueno, quedó registrado por la foto de uno de ustedes que un patrullero ha quedado un automóvil también quedó atrapado un automóvil también y así, imagínate cuando llueve es un desastre no se puede no se puede transitar de hecho, Cristina chicos cuando llegamos al lugar nos quedamos en la esquina y los vecinos salieron y me dijeron que directamente no ingrese con el móvil porque realmente era imposible por ahí tenía la posibilidad de quedarme así que tuvimos que acceder al lugar a pie realmente una problemática que traen ya hace seis meses me dijeron los vecinos y que realmente han realizado varios reclamos y que todavía no no consiguen ningún tipo de respuesta han tenido que acudir a plomeros particulares y aún así continúan con esta problemática sobre todo porque aquí hay varios vecinos que tienen automóviles y cada vez se les dificulta más el transitar imagínense con una jornada de lluvia lo que debe ser esta calle si, si así quedó un patrullero imagínate lo que puede ser un vehículo más chico seis meses y nadie fue a pasar una máquina nada ahí algo que arregle lo que me comentan los vecinos lo que dijeron también hace instantes nada más es que vienen los operarios de aguas de corrientes y les dicen que no les corresponde que le corresponde a quien a la municipalidad que no les corresponde a ellos y buscan algún tipo de excusas argumentadas para no para no y si no les corresponde a ellos a quien les corresponde ¿les dicen o no? dice reclamen acá le hablan de otra cuadrilla claro vienen uno a mirar dicen que esto le corresponde a otra cuadrilla cuadrilla de aguas de corriente ellos mismos vuelven a hacer el reclamo también la última vez que vinieron nos dijeron que pertenecía a la cloaca pero nosotros creemos que no es cloaca porque no tiene mal olor el agua es agua limpia lo que sale y bueno siempre nos dicen eso que le pertenece a otra cuadrilla ellos hacen el reclamo cuando viene otra cuadrilla nos vuelven a decir lo mismo es como que se tiran la pelota sí por decirlo así pero siempre dentro de aguas no es que les dice el reclamo no siempre dentro de agua sí sí o sea no es que les dicen le corresponde no sé a otra a la municipalidad arreglarlo o sea es dentro de los servicios que presta aguas de corrientes claro sí 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 supuestamente así nos dicen ellos y los que vienen le dicen otra cuadrilla de aguas de corrientes parecería que es más fácil resolverlo para ellos el tema de a quién le corresponde y que vayan los correctos que a ustedes tratar de saber a quién además uno hace el reclamo ¿por qué vía hacen ustedes los reclamos? por whatsapp y llamada claro y ahí uno cuenta lo que le pasa y la empresa decide a quién mandar a arreglar no es que uno pide sí sí aparte nosotros igualmente intentamos arreglar de manera particular ya dos veces vinieron estamos pagando acá los vecinos y no nos solucionan sigue el problema ¿y cómo arreglan cuando arreglan particular? porque una de las pérdidas la que está que bueno que habíamos mandado las fotos que quedaron los autos ese está más en el medio de la calle ese los particulares que vienen a arreglar nos dicen que ellos no pueden tocar porque está en la calle cerca de mi vereda el pozo más grande que está que está cerca de mi vereda vinieron a arreglar y encontraron pérdidas pero lo que nos dicen es que estas pérdidas son del mismo pozo grande que está en el medio de la calle y como que el agua busca reventar en diferentes partes tengo pérdida acá fuera de mi casa viene mi vereda y otra vecina también tiene en la vereda las pérdidas ¿cuántos en total cuántos vecinos son los afectados que tienen pérdidas? dos tres en realidad por el primer pozo y dos más tres bueno el pedido entonces es que vaya a la cuadrilla que corresponde ¿creen que van a tener que levantar toda la calle para arreglar eso o no? no sé a lo mejor que sí porque desde el primer pozo empiezan las pérdidas en varios lugares y que creería que sí quizás que sí igual también la última vez que vino que vinieron los de agua nos dijeron que ellos no iban a dar un presupuesto y que nosotros de forma particular teníamos que arreglar con ellos mismos o sea no sé me parece un chiste eso que aguas de corriente te venga a decir así igualmente nosotros estamos intentando arreglar de manera particular pero no nos pueden solucionar el problema ¿y los plomeros particulares qué les dicen? la pérdida es de la parte de la calle claro eso estamos diciendo claro ¿cómo? eso es lo que eso por ahí es la diferencia si la pérdida está dentro de las casas generalmente sí son las personas las que tienen que hacerse cargo pero los plomeros particulares le dicen que es de la calle sí, sí, sí está en la calle y en dos partes está en la vereda pero ya sobre la calle claro ¿y todos tienen medidor ahí en esa cuadra de agua? no, no, no algunos sí pero otros no todavía ¿y no será que haciendo algunas conexiones otras personas y también se fue dañando toda esa red puede ser? acá está esta cuadra estuvo trabajando en Vico el año pasado y hay hay caños que se habían anulado porque hicieron todas conexiones nuevas no sabríamos nosotros si son esos caños viejos que quedaron anulados supuestamente y que ahora está causando este problema o no sabemos en realidad porque la última vez que vino agua nos dijeron que era la cloaca los plomeros que vinieron nos dijeron que son conexiones viejas de agua así que la verdad que nosotros no sabemos bien ¿y qué estuvo haciendo en Vico el año pasado? estaban trabajando en las viviendas haciendo viviendas instalando cloacas aguas las veredas ¿las viviendas están cerca de ahí o son las que se acuadran? sí, sí en esta cuadra qué tema bueno, ojalá alguien les dé respuestas hace seis meses entonces que este problema se agravó y sigue sí, sí y cada vez peor cada vez peor y la calle es un desastre bueno, el pozo ya quedaron varios vehículos ahí enterrados no conoce y viene confiado o viene a la noche que no hay luz también es un peligro está bien bueno, señora gracias por contarnos lo que les pase vamos a ver si al contrario muchísimas gracias a ustedes y la verdad que es muy molestoso tener que estar recurriendo siempre a ustedes porque los que tienen que hacer las cosas no hacen agua de corriente vino varias veces y las veces que vienen nos dicen lo mismo y así seguimos y así sigue la calle gracias señora gracias Roberto muchas gracias que bárbaro 9 de la mañana 26 minutos en la República Argentina tengo algunos algunas informaciones una tiene que ver con la tarjeta sube para hoy iba a estar la reactivación del boleto gratuito para los estudiantes universitarios se iba a poder hacer esta reactivación